Chica, chico, baila conmigo. Dame de eso, un poquito nada más. Te doy de lo mío pa' ponerte a disfrutar. Solo con tocarla ella se desacatar. Ando en la calle buscando el dinero pa' gastar. De Santo Domingo a Barcelona te llevo. Si tú quieres yo te llevo. Y si te montas yo te llevo. Baila conmigo y te llevo. I give you the green light. You do whatever you like. Cause baby anything can happen at the end of the night. No shy, you're taking a bite. You do whatever you like. I give you the green light. You do whatever you like. Cause baby anything can happen at the end of the night. No shy, you're taking a bite. You do whatever you like. Chica, chico, baila conmigo. Baila conmigo. Chica, 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 chica Gracias.